¿Qué es el lunes 13 de diciembre? 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 ¿Qué es el lunes? ¿Qué es el lunes 13 de diciembre? 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 Bueno, pues aquí estuvo la canción de Amadeus Le dije que si cantaba bonita esta canción Le iba a ir a regalar una playera del comité Bueno, pues acá estamos desde la guarida